Cuba Información Lucía Socan, cantautora andaluza, es una de las participantes y ponentes en este coloquio en Valencia, cultura contra el fascismo, una visión desde Cuba y la solidaridad. Lucía, ¿por qué tu participación en este coloquio? Bueno, yo afortunadamente, siendo una mujer cantautora antifascista, cuando me vino la invitación de la Asociación de Amigos del Pueblo Cubano, de la José Martí, de la Fundación Nicolás Guillén, yo, por supuesto, para mí un orgullo y una casi obligación el que me inviten como ponente y como cantautora en esta jornada y poder aportar lo que yo hago, sobre todo contra el fascismo, que es a lo que venimos, porque desde la cultura podemos combatir el fascismo, que desgraciadamente está cada vez más en auge, porque para mí es un orgullo compartir mesas y compartir este congreso con los grandísimos intelectuales que van a pasar por esta ciudad en estos días. Tú has colaborado intensamente con artistas intelectuales de Cuba, con Víctor Casaus, con poetas, con cantantes de la isla. ¿Cómo es tu relación con Cuba? Bueno, yo pertenezco a unas pequeñas cooperativas que se llaman Atrapasueños, una editorial y carambolo, una pequeña productora alternativa independiente, que es desde donde, paralelamente a este sistema que poca cabida nos da a los que hacemos cultura alternativa, lo que ellos establecen como sistemático y formal, pues no tenemos esos espacios. Nosotros alternativamente los sacamos a través de nuestras redes, podemos trabajar y vamos aportando desde la música, desde los libros, desde distintas artes, cuál es nuestra manera del mundo que queremos. Nosotros en Cuba fuimos con una delegación, una brigada, que le pusimos el nombre de Vázquez de Sola, de uno de nuestros grandes intelectuales. Llevamos varios años yendo a la Feria del Libro de La Habana, desde donde nos han invitado y en colaboración también con el Partido Comunista de España, a aportar esta cultura que desde la península podemos aportar a esa Feria Internacional del Libro. Nosotros nos inscribimos, nos ofrecemos, ya sabéis cómo funciona Cuba, cómo funciona sus instituciones y nosotros pues vamos con las manos abiertas, los brazos también y de siete días tenemos diez ponencias y es una maravilla. Además compartirla con artistas y con intelectuales cubanos o de todas las delegaciones que van en esa fecha a La Habana. Yo he tenido la suerte de cantar en varios sitios, en el centro de Iberoamérica, en el pabellón Cuba, dentro de la misma Feria en el Morro, dentro de otros espacios y compartirlo sobre todo y hacer ese mestizaje, esos cantos de ida y vuelta que se conocían y que es como se hacen ricos los pueblos, mezclándose unos con otros y sobre todo poder aportar y poder aprender de ellos. También hiciste una gira, un proyecto conjunto con el poeta cubano Víctor Casaus. Sí, hicimos un disco, lo que después fue un disco que al principio fue una gira, se llamaba Amar sin papeles, igual que uno de sus poemarios que nuestra editorial Atrapa Sueños publicó aquí en España y que pudimos presentar también en La Habana, ahora que yo tuve el atrevimiento de ponerle música a uno de esos poemas y al final pues acabamos haciendo una especie así de mano a mano en el que él recitaba y yo cantaba y bueno, al final salió un concierto bonito donde su gran veideranía de Víctor Casaus y bueno, mi humilde aportación como cantautora, pues daba otra visión a esos poemas que él recitaba y que yo iba cantando. ¿En qué panel has participado en este coloquio Cultura contra el Fascismo aquí en Valencia y sobre qué has hablado? Bueno, hemos hablado en un panel sobre distintas ramas, distintos artes, cómo se podía combatir desde la cultura el fascismo, ¿no? Yo he hablado de la parte de la canción, he hablado sobre, bueno, yo soy cantautora y por lo tanto tengo esa obligación como cantautora de tener un compromiso con lo que me rodea y con la sociedad en la que vivo, sobre todo con la que me gustaría vivir, ¿no? Y qué podemos aportar para ello. En la música tenemos muchísimos referentes, muchísimos grandes cantantes, cantautores, trovadores, intelectuales que han aportado muchísimo desde España como Paco Ibañe, como Serrat, como Luis Pastor, como el Cabrero desde el flamenco, de Latinoamérica muchísimos, como los cubanos, Silvio Rodríguez, Ciente Feriú, todos los de la Nueva Trova, por supuesto Víctor Jara, Violeta Parra, a los que algunos hemos tenido la suerte de ir mamando desde pequeñitos y hoy formarnos con lo que somos y por supuesto aportarlo a lo que hoy podemos aportar, a la nueva música que viene, ¿no? Pero otros no han tenido esa suerte, puesto que vivimos en un sistema en el que nos dictan unas normas, unos estereotipos, donde todos los que hacen la música fuera de esa norma, pues poco cabida tienen, ¿no? No creo que es imposible porque de hecho aquí estamos, somos pocos pero somos y tenemos que hacernos notar, ¿no? Y nosotros tenemos que aportar lo que creemos que es positivo y necesario para una mayoría y en eso vamos a seguir, evidentemente. No nos lo van a poner fácil porque no somos los dueños de los medios de comunicación, no somos dueños de las grandes multinacionales, pero desde el trabajo colectivo, desde el trabajo solidario y voluntario, haciendo cada vez más grandes nuestras redes y aportando humildemente lo que creemos que es positivo para una gran mayoría y no para alguien individualmente, ¿no? Pues seguro que se van haciendo cosas, de hecho aquí estamos, haciendo un congreso antifascista en Valencia y va a salir estupendo. Una música jorad, temblorosa, cruzada de relámpagos y trinos, de maléficos, alitos divinos, y del negro lirio y de la eburrea rosa. Sé que se llamó amor, no he olvidado tampoco que serán eficaz legiones. Tejé tu tela en el laure dorado, mientras oye sumar los corazones y bebe el néctar fiel de tu memoria. Sé que se llamó amor, sé que se llamó amor.